Algunos versículos, yo te invito que hables la Biblia en Romanos, capítulo 1, 21 y la palabra que tengo para compartir en esta noche habla sobre el culto a Dios, amén ¿Por qué tenemos que hacer culto a Dios? ¿Sí? Algunos dicen, yo a Dios lo encuentro en todos lados, sí es verdad, a Dios lo vamos a encontrar en todos lados pero nosotros tenemos que venir a hacer culto a Dios nosotros tenemos que venir a relacionarnos con Dios, amén ¿Sabe que la palabra culto, la palabra culto que muchas veces la hemos escuchado, significa cultivo? Nosotros lo que venimos a hacer, venimos a cultivarnos espiritualmente, amén Por eso, cada vez que nosotros vengamos a hacer culto a Dios, muchas veces viene guerra espiritual vienen esas luchas, esos pensamientos que tratan de sacarnos de la relación con Dios te voy a decir algo, el enemigo quiere en esta noche sacarte de esa relación con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se está paseando, el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo hay personas que las está transformando el Espíritu Santo hay personas que las está sanando el Espíritu Santo está cambiando la mente de algunos de los que están aquí, amén está transformando al hombre natural en el hombre espiritual ¿Sabe que dice la palabra? Que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios lo dice en Primera de Corintios, dice el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente, amén por eso tenemos a veces lucha y tenemos guerra cada vez que estamos haciendo culto a Dios ahora te voy a decir que desde el principio que Dios creó al hombre lo creó con esa relación con Dios pero el hombre se resistió a tener relación con Dios se dejó llevar por sus pensamientos, se dejó llevar por la convivencia de este mundo